Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Miro la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no, si no quiero y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa De gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que laque a mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta Careta, careta La droga Te mira la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Lo bueno Por todo, por nada y por qué Tengo negativo, jae Si la vida te ofrece otras cosas A veces quien sabe de todo tiene que aprender La puerta que se ha hecho a la entrada se achica después Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida Son rumbo A la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras de oír Soy franco de veras contigo Pretendo ser solo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen careta 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 Olvida la droga porque Te estás acabando y no ves Que la vida te ofrece otras cosas Ponle ya a punto por qué Te vas a morir sin saber Que tu vida merece otras cosas Drogas De lejos te miro y se ve Que empujas a aquella pared Buscando una vida sabrosa Drogas Te mira la vida al revés Que mucho te cuesta después Te metes pa' dentro y no gozas Música 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 Para que tú estás en eso El cuello El cuello no es para soga Drogas Tus hijos sufren por eso Muchachos dejan la droga Drogas Aunque te llamen careta Amigo ponte en la bola Drogas Anda por camino sano Salte por fin de esa ola Drogas Te mira la vida al revés Drogas Drogas Marguila Música Gracias.